Vale. Con ustedes, el entrenador de la Grupo de Verdad Corcon, José Bordalás, cuando queráis. Puedo empezar a preguntar. Una pregunta. ¿Con qué gusto se va el partido? ¿Qué sabor le ha llamado este partido? Un sabor malísimo, ¿no? Por esto que hemos hecho una... Yo creo que en general un grandísimo partido. En el primer tiempo hemos sido un equipo ordenadísimo. Hemos neutralizado prácticamente los 45 minutos al filial del Barça. Nos han creado prácticamente situaciones de gol. Hemos hecho dos goles, el partido controlado. Y bueno, sabemos que es un equipo con muchísimo talento, con muchísima genialidad. Pero, bueno, pues el primer gol nos hizo mucho daño porque fue una salida de un central. Ahí nos supimos neutralizar. Un pase y gol en dos acciones muy fáciles. En una conducción y en un pase nos hicieron el 1-2. Y a los tres minutos nos han hecho el segundo. En una acción también a balón parado. Nació un balón teóricamente fácil para Dani. Tuvo la desgracia de que se le escapó y se empataron ese gol. Yo creo que nos hizo mucho daño. Y luego, bueno, pues el tercer gol ha sido una falta muy lejana que, bueno, nos ha dejado bastante tocados. Tanto el segundo como el tercer gol, pero estábamos haciendo un grandísimo partido. Y esto tiene el fútbol, ¿no? Porque el filial blaugrana, pues tampoco, en cuanto a juego, no nos ha creado más ocasiones. Han sido los cuatro goles, ¿no? Los cuatro goles. Una falta muy lejana de duvería. Y, bueno, ya el cuarto gol, después de que habíamos empatado, que solo nos valía la victoria, pues en una contra con superioridad no se hicieron el cuarto, ¿no? Te quedas con un mal sabor de boca porque analizas el partido y no hemos hecho un mal partido, pero acciones puntuales nos ha costado el partido, ¿no? No, no, no queríamos seguirlo. Indudablemente yo era consciente y sabía antes de este partido que si nosotros ganábamos teníamos muchas posibilidades de conseguir meternos en play-off, puesto que había enfrentamientos importantes de equipos que se estaban jugando mucho a la zona baja de la tabla y cuando los equipos se juegan en el descenso no es fácil absolutamente para nadie, ¿no? Pero, bueno, ahora ya es historia. Hay que quedarse con lo positivo, que el equipo ha tenido un tramo final increíble. Hemos sacado muchísimos puntos, hemos salido de los puestos de descenso, conseguimos la salvación en un tiempo récord e incluso hemos estado luchando hasta el penúltimo partido por un puesto en el play-off. Yo creo que la trayectoria del equipo ha sido exitosa. Hay que felicitarles. Hoy ha sido un partido, no un mal partido, acciones puntuales del rival que nos han costado el partido, los puntos, y nos ha privado del play-off. Pero nuestro objetivo hace mes y medio era la salvación que la hemos conseguido de manera brillante y hay que felicitar al equipo por el comportamiento. Yo creo que hoy incluso habiendo perdido, habiendo encajado cuatro goles, hemos hecho un gran partido. ¿Nos preguntas? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.